Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 2019 Vamos a continuar aquí nuestra mesa de aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Real Madrid Si recordáis, nos hemos quedado al que hemos jugado un partido contra el Levante Un partido en el que jugamos bien, pero fue un partido en el que fuimos de más a menos Es decir, empezamos el partido jugando súper bien, muchas ocasiones, tal, tal, no sé qué Y si fuimos a la región del partido, íbamos atacando, no metíamos goles, no metíamos gol, no metíamos gol, no metíamos gol Bueno, sí metíamos el gol, el cross, pero que teníamos más ocasiones, no metíamos, no metíamos Y poco a poco el partido donde estábamos bien se fue equilibrando, 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 equilibrando Y al final pues acabamos, no sufriendo, sufriendo, pero... Viendo los minutos Pero bueno, finalmente logramos ganar, un partido que en general no estuvo mal Y nos vamos a enfrentar ahora a la Roma, ¿vale? Es un partido de, bueno, como no puede ser, también es un partido de Champions Vamos a ver, bueno, así está la clasificación, nosotros vamos primeros con 9 puntos Hofkin segundo con 4, la Roma con 3, que ahora mismo estaría en Europa League Y el Salzburgo por ahora, que estaría eliminado de cualquier competición europea Vamos a ver Vale, ¿cómo hacemos? A ver, la idea sería Vale, porque tenemos el partido contra el Levante Realmente son dos días sin partido Y el siguiente partido contra la Roma, con lo cual muy poco tiempo de descanso Y entre la Roma y el Español hay 5 días, es decir, 4 días sin partido Vale, pues seguramente contra la Roma no haga muchas modificaciones Vamos a hacer contra la Roma, si os parece bien Va a ser el equipo titular con retoques de suplentes, ¿vale? Al final va a ser un mixto poniendo más titulares Es decir, por ejemplo, Jovic, mi idea es que juegue, tal, no sé qué, ¿vale? Pero, por ejemplo, en vez de Casemiro vamos a meter a Valverde Cross, tengo un poco de dudas Depende cómo esté Cross, porque sé que Cross viene a una lesión Y se metió el partido anterior Juego espectacular, por cierto Pero no sé si está todavía del todo bien físicamente Para después de aguantar 90 minutos Aguantar un mínimo de 60 Vamos a verlo, ¿vale? Pero bueno, iremos viendo Ahí meteremos seguramente a Odriozola Seguramente pondremos un central titular con uno suplente ¿Vale? Haremos un pequeño mixto Seguramente metamos a Marcelo ¿Vale? En vez de Mendy, para que juegue un poquito más Marcelo Algunos cambios de estos Que para que no lo sepa, Mendy es el titular Y por méritos, ¿eh? Por méritos Por bastantes méritos Bueno, vamos a empezar por los puntos débiles Vale, aquí en primer tiempo Entradas, comunicación, colocación, juego en equipo, sacrificio Pases a huecos Un tercio de las existencias ha sido por pases a hueco Por frontal del área Vale, suele ser Vale, suele sufrir bastante en ese aspecto Vale Ok Luego Eh... Zeco es el segundo máximo volador a la competición Juego aéreo A través de centros Vale, pases Tiros lejanos Equilibre, aceleración Velocidad Y creatividad Por parte derecha del área Vale Según viendo estos puntos débiles Creo que vamos a sacar la línea ofensiva La línea ofensiva, perdón Un poquito más adelantada Bueno, tenemos aquí la rueda de prensa La cual, pues, vamos a plantear Eh... Bueno, vamos a hacer Debo seguir Eh... Todo el mundo Todo el mundo mejora su nivel Cuando hay más exigencia Eh... ¿Ves? Dar descansos a Toni Kroos Depende No voy a responder a esto Porque tengo dudas Eh... No... Bueno Zeco es muy importante para ellos Pero no voy a comentar No va a ser que lo motive O lo que sea Que a lo mejor decir Eh, no le hace falta motivación Pues puede ser Pero mira Si puedo evitarlo Hablar de él Lo evito Pero sí es verdad Que ya hemos visto Que Zeco Se está notando bastante, ¿no? Rua de prensa Nos lo dijo aquí también Modric tema Zeco Lo hemos visto en Annalise Y no Zeco El jugador más fuerte Lo hemos visto ya Pues eso Tenemos aquí, por cierto Los últimos 10 partidos Del... De la Roma Eh... Bueno Pues aquí vemos el partido Que nosotros hemos jugado Contra ellos Nosotros El último partido Les ganamos, ¿vale? El 1-2 Y bueno Realmente estos partidos anteriores Son los que ya vimos Este fue el último enfrentamiento Que hicimos Que así fueron las estadísticas Un partido en el que Fue un partido bastante peleado Empatado Jugamos nosotros Con bastantes suplentes Bueno, podéis ver aquí, ¿no? Eh... Valverde Gareth Bale Ceballos Vinicius O sea, jugamos con bastantes suplentes Eh... No todos Por ejemplo ha estado Courtois, ¿no? Por ejemplo ha estado Carvajal Creo por ahí también Pero bueno Eh... Posteriormente Después del partido que hemos jugado Han tenido dos victorias 5-1 y 2-0 No ha cambiado realmente mucho Desde el último enfrentamiento Que hicimos contra ellos Eh... Y como digo Vamos a hacer un pequeño mixto, ¿vale? Dando más titulares que suplentes Eh... Para... Bueno A priori la Roma Es el equipo más fuerte Que hay dentro del grupo Uy, espera Eso, sí Y la idea va a ser Salir jugar con Eh... Va a salir con Con equilibrada Diría yo Yo creo que sí Bueno, tema lesiones Javi Sánchez sigue lesionado Rodrigo estará para con 5 minutos Marema para 75 Y Karim Zema Pues parece que perfectamente En condiciones Para poder disputar El partido Eh... Vamos a Hacer aquí el equipo Vamos a ver Como digo Una mezcla de titulares y suplentes Vamos a poner a Yodoro Zola Vamos a poner a Vinicius Eh... Tony Kroos Tony Kroos va a descansar Sí, Tony Kroos va a tener que descansar Vale, mete a Valverde Y luego vamos a meter Por ejemplo ¿Podríamos meter a Endombele o a Ceballos? Vamos a meter a Ceballos Y vamos a meter a Endombele ¿Vale? Luego de extremo derecho Pues... Vamos a poner a Abraham Jovic Vale, Ceballos Pueblo como regresado de Antado Valverde Luego va a poner Marcelo Vale, Ramos o Varane ¿Quién de los dos? Pues se va a quedar Alto Bajo A ver, Ramos Tenía un pelín más cansado Pero Varane Tiene un alto reelección Con lo cual Bajo a Ramos Entonces Habría que elegir Entre Militao Y Vallejo Mmm... Pues voy a poner a Vallejo Vale, vamos a poner a Vallejo Eh... Odrio Zola Vale, vamos a poner Eh... Vamos a poner laterales En base de carreleros Sí Ceballos Valverde Vinicio Jovic Vale, pues así va a quedar El equipo titular Al final Pues bueno Es una mezcla Introducción Es suplente Jovic Es titular Valverde No es titular Pero podría serlo perfectamente Ramos titular O eh... Courtois titular Vale Vale, vamos a intentar jugar más por el medio Eh... Quita esto Vamos a intentar jugar bastante más por el medio Doblar No Quita esto Quita esto No, 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 no Enfocar por el juego por el centro Eso sí Vale, vamos a poner regruparse A la contra Destruir con rapidez Destruir los centrales Vamos a ponerlo un poquito alta Fuera de juego Agresivos Vale Banquillo ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, espérate Habría que cambiar a este A un trequista Bueno, no Ponlo con un Dantillo interior apoyo Sí Dantillo interior Periodo de ataque Ceballos Cate como estás En Don Belé Valverde Valverde Vale, el resto no vamos a tocar más Vale, tenemos Con militar un central Barra lateral derecho Un media punta Eh... Un delantero Vale, espera Por partes Latero izquierdo Selecciona Marcelo ¿Quién podría entrar? Eh... Mendy Vale, mete a Mendy Vale, mete a Mendy Vale, a nivel de central teníamos a Militao Al igual que el lateral derecho Con él lo cubrimos Con lo cual podríamos quitar a Carajal Medio centro más creador Bueno, tendríamos a Marco Asensio El propio Ceballos Que ahora se mira más de corte defensivo Vale, vamos a quitar a Carajal Vamos a meter a Fabio Luego a nivel de extremos Tendríamos a Karim Y Zemac Y me gusta Tenríamos el propio Marco Asensio Con lo cual no está mal Eh... El delantero Tenemos a Jovic Fabio O... Vale, pues yo creo que estamos Yo creo que estamos Eh... Vamos allá Al final, bueno Yo dije que iba a haber Rotaciones Pensé que iba a haber más titular Que el suplente Al final salgamos más suplente Que el titular Eh... Pero bueno Lo he dicho Valverde tiene nivel de titular Jovic es titular Ramos es titular No está mal Está bien Vale Ellos salen Pues me supongo que saldrá muy parecido Como salió la última vez No creo que haya muchas más modificaciones Vamos allá Venga Persiónalo Jovic Persiónalo Síguelo Vale, encima Tapa Valverde Valverde el último partido que juego Fue el partido de Copa Que fue el penúltimo partido Porque el último partido fue el de Liga El anterior fue el de Copa Donde Valverde es un partido espectacular Un partido muy muy bueno Eh... Vamos a ver hoy que tal Tira, 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 tira Hay una muy buena opción de tirar En Dombele tiene opción de tirar Podría haber tirado perfectamente Ya que no tiró Pues debería haber tirado Valverde Hubiera preferido que tirada en Dombele Porque... Bueno Valverde es diestro Tiro con la zurda En Dombele creo que es diestro Y tenía un tiro con la diestra Creo Si es zurdo Pues me creo que ya está No pasaría nada Venga, Adrezola Eso es Perfecta Bien ahí Dale a banda Eso es Muy buena Nuestra Nuestra Llega, 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 chicas Eso es Eso es Muy bien, Ramos Muy bien, Sergio Lo hizo bien Le ganó ahí el balón Le entregó con facilidad Lo hizo bien Puedes abrir a banda En Dombele Eso Lo que pasa es que ponerla Está complicado ponerla Porque solamente estaba Vinicius Jr Yo vi si no Esa pelota es muy complicada Es que esa pelota es demasiado complicada Es una volea Ha tirado con la diestra Y lleva varios pases con la diestra Es diestro creo en Dombele Seguramente Fuera, fuera, fuera Bien ahí Vinicius Síguelo, síguelo Sin penalti Fuera, fuera, fuera Perfecta Vale, bien Bien ahí Muy bueno Vale, atentos 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 Bien ahí Muy bien en Dombele Eso es Vale, puedes tirar Vinicius Puedes tirar Vamos Vamos Pues muy bien Vinicius Vinicius ahí Bueno Hay partidos Mira, por ejemplo El partido anterior Metimos a Vinicius de suplente Contra el levante Y Vinicius hizo como No sé Cuatro, cinco disparos de estos Exactamente como estos Iban fatal Iban bastante, bastante mal Iban muy mal Y en este partido El primero que sale Pum O sea, el primero que intenta Perdón, le sale Hoy estará más fino Nos viene muy bien Nos viene muy, muy bien Bueno, Vinicius abre la lata Abre el primer gol Abre el partido No está mal Vamos a ponerle fuera de casa Que bueno En nuestra casa Ellos nos metieron un gol El 2-1 Sé que no es partida eliminatoria Y de vuelta Pero Digamos que en caso de que Ah, qué pena De que tengamos un empate a puntos Entre la Roma y nosotros Pues viene bien ¿No? Ya, pero como digo Si es verdad que la Roma A priori es el rival más duro Que tenemos dentro del grupo Aunque el Hofheim La realidad es que está Pues Mejor Situado Pero bueno Bien Venga Síguelo, Valverde Presiónalo Tápalo Tapa, 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 tapa Qué golazo Qué golazo Qué golazo, chaval Es un golazo Es un golazo Qué gol Merece verse repetido Merece verse repetido Es muy bueno Es un tiro fuerte Es un tiro Súper colocado Un efecto espectacular Muy buen tiro Muy buen tiro O sea No Yo creo que no se puede hablar De tragada En ningún caso de Courtois Creo que se tiene que hablar Literalmente de golazo Muy golazo Pero tío Vale No se pata muy rápido Fuera, fuera Bien Odriozola Macho No para de tirarle Por el palo izquierdo De Courtois Por este palo de aquí No para de tirarle ahí Mierda El Hofheim Le está ganando Al Salzburgo Mierda Eso no viene nada bien Mira cómo se pone No viene nada Nada bien Mejor que gane El Salzburgo Tío Joder A María en Dombele Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Gol Muy mal defendido Muy mal defendido Muy mal defendido Eso Horrible Joder Segundo gol del Hofheim Qué mierda Venga Ahora barramos Nosotros la metemos Fuera de juego Igualmente no hubiera llegado Vinicius a esa pelota No hubiera llegado Está complicado el partido Bien, Vallejo Vamos Uy, qué bien Vallejo Ábrela Vallejo, Vallejo Falta Muy bien Vallejo Muy bien Vallejo Prolongando la jugada Muy, muy bien Mucha jugadora Intenta tirar Para mí sin sentido Vallejo lo ha hecho perfecto Venga Vamos, vamos Sácala bien Venga Tienes allá Realmente no tenía ningún línea A ver Sí es verdad que no tenía ningún Jugador del Madrid Fácil hay que sacar de banda Pero si directamente Se la sacas a un jugador rival Pues es imposible Que ni siquiera que la luchemos Tenía en Dombele No sé si Creo que era en Dombele A quien podría haber Se la ha pasado Tenía que haber disputado en Dombele Pero coño Al menos la puede disputar Es que se la sacó literalmente Donde no había nadie De los nuestros Nadie Puedes salir jugando En corto y corto Pues muy rápido Se ha pasado el primer tiempo La verdad Muy, muy rápido Está un pelín mejor La Roma Un pelín Un pelín Vean a Roma Un pasito por encima En este partido Un pasito Y ahí en Dombele Está trabajando bastante En Dombele A nivel defensivo Bastante Venga, fuera Fuera, fuera Fuera Dios, qué mal Estamos defendiendo El balón parado Estamos defendiendo El balón parado Horrible Pero horrible Muy mal Pero muy mal El balón parado Está siendo un desastre A nivel defensivo Nuestro Es que ni una Hemos sacado Ni una Todas las han rematado Todas Bien Ceballos Qué bien Valverde Qué bien Valverde Muy bien Vinicius Lo ha hecho bien Vinicius Ahí Ceballos aguantó Para mi gusto Demasiado la pelota Tenía que haberlo soltado Más rápido Vale Atento, atento Eso es Eso es Vinicius Dale al medio Teballos Intentas en un perotip Con más ángulo Y un poquito Más presionado Vale Qué cambio Seríamos por ahora Por ahora Me quitaría a Brahim El primer cambio Que haría Sería quitar a Brahim Meteríamos a Marco Ese sería El primer cambio Venga Vallejo No entiendo muy bien Ese saque de banda Pero vale Presionalo Presionalo Jovic 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 Nuestra Nuestra Ah Síguelo 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 Tapa Eso es Bien Jovic Vamos Bien Jovic Lo que pasa es que está muy tapado Tiene que buscar Uy Que se lían Porque no sé que lo ha jugado Vinicius Si Vinicius hubiera ido a por la pelota Buah Hubiera aprovechado Esa caga defensiva De una manera espectacular Vamos Debería haber sido gol Qué pena Cómo salió ahí Manolas Tío Joder Por cierto Hablando de Manolas Habéis visto que en el El Nápoles En la realidad Ha fechado Manolas Va a tener una pareja central Manolas Y Kulibaly No está nada mal Mierda Voy a hacer ya el cambio Venga Marco Me gusta A mí me gusta muchísimo más Marco ¿Dónde está Ceballos? Ahí es de Me gusta a mí muchísimo más Marco Asensio Y seguramente Un de los cambios Vaya a ser Ceballos Porque no me está gustando nada Pero me voy a esperar un poquito La idea seguramente sea Meter a Ceballos Meter a Asensio Donde está Ceballos Y donde ahora mismo está Ceballos Pues me supongo que meter ahí a Karim Nuestra, nuestra Ganala, ganala Tranquilo, tranquilo Vale Juega en corto Juega en corto En corto Eso es A Vallejo Dásela a Vallejo Dásela a Vallejo Ahí Y Vallejo Dásela a Valverde Buah Asensio Perfecto También me vale Al medio Al medio Eso es ¡Qué buena! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? La pelota de Valverde es espectacular La pelota de Valverde es espectacular ¿Qué coño? Gol ¡Uf! ¿Qué coño he hecho? Yo he visto Si es que era gol cantado ¡Era un gol regalado! ¡Era gol! Eso era gol Pero vamos Lo marco yo Eso lo marco yo Lo marco yo Eso, tío Yo Yo El portero no salió El portero Primero El portero la cagó Por no salir Es que tío Que fallo, chaval Dios Que fallo, loco Hola Le voy a ver la postre primero, o sea Ay, Dios Vale, voy a poner aquí a Marcosensio Que a mí, como digo, me gusta muchísimo más Y un buscador de espacios, Karim Dios Qué pena Nuestra, nuestra ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tira! ¡Oh, qué puta mierda de parada! ¡Coño! Banda nuestra Joder, Jovic, tío Que fallo, Jovic Jovic, no me jodas Síguelo, síguelo, síguelo Tapa, 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 tapa Encima, 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 encima Vale Bien, ahí Síguelo, síguelo Fuera Muy bien Muy bien Valverde Esa era Valverde que estaba tapando Muy bien Valverde Lo uso bastante bien Joder Ya fallo, tío Es que mira que fallar eso, tío Mira que fallar eso Joder Es que es un fallo clamoroso, tío Es clamoroso Es que es clamoroso Es clamoroso, tío Madre de Dios Venga Saca bien esta vez, porfa Joder, vaya mierda de saque de banda Pero qué pasa, sois tontos No sé si sabes un puto saque de banda, tío Qué coño Esa pelota en Don Belé un poco rara Aguanta, eso es Vinicius Bien Valverde El mejor del partido nuestro O sea, el mejor del Madrid Está siendo Valverde de lejos Vamos Bien, bien Bueno Un acierto de haber metido a Marco Asensio por el medio, ¿no? Un acierto total Valverde para mí está siendo mejor de los nuestros De lejos Muy bien, Vinicius Vamos Joder, Jovic Bueno Parece que hemos acertado con los cambios, ¿no? Sí es verdad que Benzema no está apareciendo mucho en este partido Pero Marco Asensio haberlo puesto ahí Pues la verdad es que está bastante bien Valverde para mí otro partidazo suyo Vallejo Bueno Ni bien ni mal Y los saques de banda horribles Tercer gol del Hoffen Odirozola Tenías a... Cuidado, cuidado Tenías ahí a Valverde, creo que era En corto, en corto, en corto Eso es Pásala, pásala Yo no se lo hubiera pasado ahí Pero bueno, aguántala, aguántala Qué cagadas, tío Qué cagadas ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tío, entre Vallejo y Odirozola ¿Qué coño? El partido de Odirozola es bastante malo, eh Bastante malo el partido de Odirozola Vamos con el último cambio Eh... Venga, Fabio, tío Fabio, que si recordáis El último partido de Champions Metió dos goles Lo que pasa es que juega de titular Venga Madre mía, Jovic Fala, fallo, loco Bien ahí Bien ahí defendida Bien Vale, vamos a ver Ponte cauta Voy a perder más tiempo Ponte más disciplinado Y el resto lo vamos a dejar Sí Vale, vamos allá Tengo laterales, ¿verdad? Sí, yo debía haber salido con laterales Exacto, vale, está bien Venga, tengo que aguantar estos últimos cuatro minutos Eso es Venga, últimos cuatro minutos Y le vuelvo... Bueno, el resultado es el mismo 2-1 A ver, 2-1 para nosotros, quiero decir Porque realmente sería 2-1, 1-2, ¿no? Pero si esto quedaba así sería el mismo resultado Puede ser amarilla, no creo que sea roja Puede ser amarilla y ya está Amarilla Y es amarilla realmente Venga, lo que pasa es que como entra ahora la pelota Vale, bien Eso es Venga Queda un minuto y algo Eso, vamos Es que que la gane Vinicius Es complicado Vinicius en el juego aéreo es casi nulo Queda un minuto Un minuto Un minuto Hay que aguantar un puto minuto Nuestra Viene en Don Belé Eso, llega No llega, 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 llega No llegaste Fuera, vale Pero buena presión, Karim Buena presión ahí Venga Por favor Haz un buen saque de banda de Odriozola Uno, uno Haz uno Un buen saque de banda en todo el partido Tampoco te pido tanto No me jodas Tampoco te pido tanto No sabe sacar de banda Odriozola No sabe, no sabe sacar de banda Mira Como esta pelota hubiera entrado Tras la mierda saque de banda de Odriozola Muy mal partido suyo Pero bueno Ganamos Ganamos el partido Y menos mal que ganamos el partido Porque Hoffen gano también Buf Partido difícil Pero conseguido Y además podemos hacer ciertas rotaciones Con lo cual Pues muy bien Bueno, matemáticamente ya estamos clasificados Para la siguiente fase de Champions Pero no como primeros Mientras mantenemos Seguimos vivos Ha sido impresionante el gol de Perotti Bueno, como queda esto A ver ¿Contra quién nos queda jugar? ¿Nos quedan contra el Salzburgo y el Hofheim? Sí Nos queda contra el Salzburgo y contra el Hofheim Exacto Vale Pues lo ideal sería que la Roma le ganaran al Hofheim No, lo ideal sería que nosotros le ganemos al Salzburgo Y la Roma empatara contra el Hofheim Será lo ideal Pero bueno Buen resultado Buena victoria Y hemos A ver El partido no se llama maravilloso Pero no estuvo mal La Roma jugó bien Señores Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuíderos Hasta la próxima